3 de enero de 2024 6 y 30 Pihem, hora de Yerushalem, eterna capital de Israel Agradezco a nuestro Javino de Punto Breslev la invitación para hacer esta nota y lo hago como judío y como profesional de inteligencia israelí Mi nombre es Yosef Bajúkase, mis hermanos, un abrazo Pero hoy es un día de alegría Hoy estamos contentos Hoy es día de alegría y de mucha alegría Porque cuando las agencias de inteligencia comentaban Que Mozart no tenía más el prestigio del pasado Más una vez se han engañado Escucha, está escrito Es un salmo La de Yerushalem es un protector de Israel y del pueblo judío Y cuando en las últimas semanas las agencias de inteligencia bromeaban de Mozart Porque Mozart no tenía más el prestigio Mira lo que ha pasado Alégrate Pasado día 2 de enero Mozart ha ido a Beirut Y ahí en Beirut En la oficina de Hamas Neutralizamos el número 2 de Hamas Voy a repetir El pasado 2 de enero De 2024 Mozart ha ido a Beirut A neutralizar O número 2 de Hamas Y más Lo neutralizamos Estamos a hablar de Salein al-Ahori Lo neutralizamos Mira un hombre Que bromeaba Día 7 De octubro Un hombre que bromeaba Cuando miraba la tele Y bromeaba Por las chicas Sequestradas Chicas judías Sequestradas Violentadas Que bromeaba Por los mayores Por los ancianos Asesinados en los kibbutz Bromeaba de toda la desgracia De todo el horror Que estaba sobre Los hijos de Israel Pero este hombre Se olvidó Que más Que los ojos de Israel Los ojos de Assem Lo miraba He escuchado Su risa Y ahora mira Como hay morrido Pasado día 2 de enero De 2024 Mossad Le hay Ofertado Un regalo especial Un bombón de chocolate Fue neutralizado Fue neutralizado Está muerto Bajo Casem Pero ellos Y más Seis Importantes Cobaldantes De Amaz Ellos Tenían su confianza En ellos mismos En su capacidad Estar En otro país Se sentían Lejos De la mano De Mossad Pero la mano De Mossad Llega a toda parte Y como llegamos A Beirut Vamos a llegar También a Turquía Y vamos también Llegar A Qatar Y donde sea necesario Porque cuando tú Es un Mossad Tú es Un instrumento Una Higiamienta De Asen Para Proteger Israel Y su pueblo Y mira como Se bromeaban Las agencias De inteligencia Se bromeaban Y comentaban Entre sí Que Mossad No tenía más La capacidad Del pasado Que no tenía más La capacidad Y el prestigio Del pasado Pero ellos se olvidaron Que Israel Y sus gabores Son gabores Por la determinación Y por la vontade De Asen Llegamos ahí Dos de enero Y lo neutralizamos Como una rata Que ellos son ratas Y cuando Muchos Se crían Que nosotros No teníamos más La capacidad De Hacer este tipo De operaciones Se engañaron Porque nosotros Estamos determinados En Israel El pueblo judío Está determinado Y sabemos Que estamos A vivir Un ciclo Profético Incluso Nuestro Primero Ministro Benjamín Etanayú Lo sabe Y sabe Que muy pronto Masía Es revelado Y la mano De Mossad Ha llegado Ahí Pero hoy También ha llegado A Irán Hablo De Irán Que la prensa Y muchos Poderes políticos Internacionales Se creen Que Irán Es poderoso Só hay un poderoso Hashem Y só hay Un pueblo Que tiene un pacto Ese pueblo Es Israel Y todo Lo que viene Para junto De Hashem Y Quita de su vida Toda la idolatría Y todas las cosas malas Hablo De nuestros Hermanos Benoa Y Hoy Mira Cuando mucha gente Estaba ahí Junto de la tumba De Soleimani Que hay Morrido En el pasado 3 de enero De 2020 Un comandante Iraní Que siempre estaba A traer Maldición Hablando Palabras de Maldición Contra Israel Y contra Su pueblo Hay morrido También Neutralizado En pasado 3 de enero De 2020 Pero hoy mismo Cuando mucha gente Se acercaba Ahí Junto de su tumba Una bomba Explodió Boom Boom Y más de 150 Personas Murieron Más de 50 Terroristas Más de 150 Inimigos de Israel Hablamos A dos semanas Acá Que Israel Llegaría A toda parte Por medio Por medio De sus operativos De inteligencia Llegaríamos Donde Están Nuestros Inimigos Y Pasado día 2 De enero De 2024 En Beirut Neutralizamos El número 2 De la hierarquía De Amás Bajo Casen ¿Sabes por qué? Está escrito Y mi cabeza Será levantada Sobre mis inimigos Indejedor Cuando los inimigos Hablaban Israel está perdido El pueblo judío Está perdido Su Dios No es más Dios Nuestro Dios Permanece Siendo Dios Su palabra Es única Y su pacto Es único Y mi cabeza Será levantada Sobre mis inimigos Indejedor Y en su tienda Ofreceréis Sacrificio Con voz De júbilo Cantaréis Sin Cantaréis Salmos Asem Esta es la palabra De nuestro Rey David De bendita memoria Pero esta es la palabra De los rabinos En sus Jesús Por nuestros soldados Por el gobierno de Israel Por Israel Por Israel Por su pueblo Y por todos Aquellos Que Saben que Torah Es única Y que el eterno Es uno Es uno Y que quitaron de su vida De su camino Toda la idolatría Y toda la cosa Y toda la cosa Y toda la cosa Mala Bajú Neutralizamos Neutralizamos Esta gata Terrorista Número 2 De la jeriquía De Hamas Y hoy Más de 150 personas Han morrido En Teherán Cuando Venían A la tumba De Soleimani El hombre que hay Blasfemado Contra Israel Y su pueblo Donde está Muerto Como Todos los imperios Que se han levantado Contra Israel Y su pueblo Están muertos Así Hay determinado Hashem Y continuará A determinar Porque nosotros Somos El pacto De Hashem En este mundo Porque nosotros Somos luz A las naciones Bajú Kase Estamos contentos Estamos Alegros Porque Israel Está de pie ¿Y sabes Por qué Que Israel Está de pie? Porque Asem Él no ha cambiado Su palabra A respecto De Israel Y de su pueblo Bajú Kase Chabat Es Chabat De generación En generación Tora Es Tora De generación En generación Nuestra Biblia Continúa Sendo Nuestra Biblia Y sabemos Que estamos Que estamos A vivir Un tiempo Profético Un tiempo Que Está trayendo Un nuevo Ciclo Masía Revelado Entre nosotros Y que Venga hoy Y que Venga hoy ¿Puedo escuchar Tu amén? Amén Bajo Kase Pero Estamos muy contentos Porque Perdón Se ha hecho Justicia Porque Asem Escucha Escucha Las plegarías Escucha Las alabanzas Y mira Nuestra Inmuna No es fácil Hoy Porque Aja Ajenes Y sus familias Tienen un dolor Grande en su alma Pero Nuestros soldados Nuestro ejército Tienen que hacer Presión Y presión Y presión Sobre el enemigo Y con único Objetivo Neutralizar Borgar De la historia Amás Y sus aliados Esto que va a pasar En todos los países Que son enemigos de Israel Esto que va a pasar A todos los líderes políticos Que son enemigos de Israel Muy pronto vas a A mirar En los periódicos Que uno que habló mal de Israel Está muerto Que uno que habló mal de Israel Ha caído en desgracia Que uno que habló mal de Israel No es más Famoso Porque Empezó a tener muchos problemas Y la humanidad Se ha olvidado de ello ¿Sabes quién es importante? ¿Sabes quién es especial Para ser? Su pueblo Y tú haces parte De ese pueblo Tu plegaría Cuando guardas Shabbat Cuando estudas Torah Con nuestro querido Javino De Punto Braslev Cuando despiertas por la mañana Y tu primero recuerdo Es Hashem Cuando vas a dormitar Y tu última palabra Es Hashem La seguridad Que nosotros Tenemos En Hashem Es suficiente Porque su bondad Y su misericordia Es continua En nuestras vidas A diario Y sabes qué más Tus hijos Tus familiares Te miro Te escucho Y Paso a paso La luz De Torah Está llegando A sus vidas Somos especiales ¿Y sabes por qué Que somos especiales? Porque Hashem Hay Decidido Es una decisión De Hashem Y Por medio De nuestros Antepasados De bendita memoria Hashem Ha hecho un pacto Y ese pacto Es Perpetuo Es Eterno No hay Esa historia Que muchos Han escuchado De La Alianza Pasada Y que ahora Una nueva alianza Y eso es un engaño Y eso es una mentira Y eso es una idolatría Estoy a hablar del cristianismo Eso es un engaño Te quiero hablar De el único pacto Que está en nuestra Biblia Que el eterno Poderoso de Israel Ha hecho Con nosotros Y ese pacto Compartando Los venenos Y que los venenos Están ligando A verdad Que estora Y están retornando Están retornando A su pueblo Están retornando A Israel Pero más importante Están retornando Al Creador Pero también Al Creador De Israel Bajo Kasem Que alegría Que bendición Que alegría Hermano Que me escuchas Tú puedes tener De ser Hijo de Asen Y de no seres Más engañados Por la idolatría Del cristianismo Que alegría Así como hoy Estamos Alegros En los servicios De inteligencia Israel Así como hoy Estamos Alegros En nuestro gobierno Y en el medio De nuestros soldados De nuestros gabores Porque Las agencias De inteligencia Que bromearon De Mossad Miraron Como Asen Con nosotros Eso es suficiente Y la capacidad De que tenemos Nuestras mujeres Nuestros hombres De los servicios De inteligencia Que Asen Los bendiga siempre Y nuestros soldados Y que Asen Siempre Los bendiga Los bendiga siempre Israel está de pie ¿Sabes por qué Que Israel Está de pie? Porque el pacto De Asen Con Israel Es perpetuo Eterno Y porque Torah Es perpetuo Eterno Bahu Gashem Alegrate Hermano Estamos En triunfo Estamos En victoria Pasado Día 2 De enero De 2024 ¿Eh? Mossad atrasadas, asesinadas, se bromeaba, y yo no se bromeaba de Israel, él se bromeaba de nuestro Abba, y nuestro Abba cuida de nosotros, ¿tú te crees que nuestro Abba va a permitir, nuestro Padre va a permitir que Israel sea humillado? ¿tú te crees que nuestro Abba, nuestro Padre, va a permitir que su pueblo sea bromeado? No, porque su palabra y su pacto con nosotros es perfecto y eterno. Mira, con este número 2, que ha sido neutralizado pasado día 2 de enero de 2024, cuando la humanidad despertaba de la jesaca del Año Nuevo, Año Nuevo de ellos, ¿vale? No de nuestro calendario, ¿vale? Nosotros estábamos ahí en Beirut, dando un regalo a un terrorista, y él está muerto, con más 6. Y vamos a ligar a todos ellos, los que están escondidos en la franja de Gaza, como ratas, los que están escondidos en Turquía, los que están escondidos en Qatar, y otros más que están por ahí, por Occidente, financiando el terrorismo para atacar a Israel. Todos ellos tienen un destino, la tumba, punto. Me puedes preguntar, pero eso no es demasiado violento, no. Israel tiene enemigos, y no es de ahora. Pero mira lo que está escrito en Torah, lo que Hashem ha dicho al respecto de nuestros enemigos. No te creas que esto es una guerra geopolítica. No te creas que esto es una guerra económica. Porque hay muchas tesis, hay muchas voces, solo tienes que escuchar una voz, la voz de Torah, la voz de nuestra Biblia, por medio de nuestro Javino en Punto Breslaff. Bajú Kachem, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en dejador, y en su tienda ofreceréis sacrificios con voz de júbilo. Cantaréis sin, cantaréis salmos. ¿Sabes cuál es la voz? Hoy en Tialán por la muerte de más de 150 terroristas que estaban cercanos de la tumba de Soloméne. Ahí la voz no es de júbilo, es de dolor. Bajú Kachem, ¿sabes cuál es? La voz hoy llamas de miedo, de terror. porque saben que han perdido la guerra, pero más, saben que muy pronto su destino es la tumba. Bajú Kachem, ellos no permanecen, pero nuestro Abba, el Señor de los ejércitos de Israel, todopoderoso y únicopoderoso, para amanecer con su fidelidad, su misericordia, su bondad con Israel. Hay salón en Israel, hay salón en Jerusalem, hay salón entre nuestros gabores de los servicios de inteligencia israelí, de los soldados y sabemos que esto es más que una guerra. No es geopolítica, no es economía, no, es una guerra espiritual porque muy pronto Masía está revelado entre nosotros. Y concluo te comentando. Benjamín Etanayú, primero ministro de Israel, Hashem lo protege y lo bendiga a él y a su familia, no estoy hablando de política porque esperamos esperamos la revelación de Masía muy pronto. Pero Benjamín Etanayú, ellos saben, ellos saben que está a vivir un propósito del Eterno, que es el cambio del ciclo para muy pronto Masía revelado entre nosotros y el reino de Hashem. Ellos saben que en Hashem está arriba de toda presión política occidental, de las Naciones Unidas y de toda presión política interna en Israel. Él lo sabe. ¿Sabes por qué? Yo tengo abro comillas, yo tengo un familiar que está muy cercano delu, siajo comillas. Benjamín Etanayú debe mucho niño que aprendió que haya aprendido Torah. Y ellos buscan por medio de los rabinos entender el día de hoy y él sabe que está como un comandante que tiene que comandar Israel y su pueblo pero él sabe que depende a cada día de la misericordia y de la bondad de Asim. Así como tú hermano querido mis hermanos así como yo. Y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos e indejedor y en su tienda ofreceréis sacrificios con voz de júbilo. Cantaréis sin cantaréis salmos Asim. Baruch Asim. Amén. Asim.